Hola mis amigos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traigo unos chiles rellenos envueltos en milanesa en salsa verde. Bueno, ¿qué más les puedo decir? Es una receta buenísima para sorprender a toda la familia. Así que, ¿están listos? ¡Pues vénganse! Vamos a comenzar por poner un sartén o un comal a calentar y ya que esté caliente vamos a poner a asar chiles poblanos. Aquí va a ser, depende de cuántos ustedes quieran hacer. Yo voy a hacer seis y nada más es estarlos cuidando, dándoles vuelta hasta que queden bien asados. Ya que los chiles estén listos, los pasamos a una bolsa de plástico y los dejamos ahí unos 15 minutos para que suden. Mientras tanto, para la salsa van a poner una olla con agua a calentar y ya que esté bien caliente vamos a poner chile jalapeño, la cantidad al gusto. Y como quiero que pique un poco, le voy a poner 5 chiles serranos, pero pues están chiquitos. Seguimos con el tomatillo. Recomiendo más usar tomatillo del chiquito, tomatillo milpero, para que la salsa no quede amarga. La cantidad que estoy usando son 450 gramos, que sería como una libra. Como los tomatillos y los chiles ya están listos, apagamos la estufa y los voy a pasar al vaso de la licuadora. Y para que la salsa nos quede más sabrosa, le vamos a poner un pedacito pequeño de cebolla, un diente de ajo, un poquito de cilantro, de especias, media cucharadita de comino molido, media cucharadita de pimienta negra y un cuarto de cucharadita de clavo de olor molido. Opcional, le voy a poner un poco de consome de caldo de pollo y un poco de sal. Una taza de agua, tapamos y llevamos a licuar. Vean que sabrosa queda esta salsa. Pues los chiles ya están listos, ya bien sudados. Le quitamos toda la piel. Después con una cuchara o un cuchillo le van a abrir un huequito. Y de aquí ya le sacan la semilla. Para rellenar los chiles van a usar el queso de su preferencia, ya sea el queso fresco, le pueden poner queso chihuahua, como el que estoy usando, queso Oaxaca. Así que estén bien llenitos de queso. Pues lo siguiente que vamos a ocupar va a ser bistec de res. Miren, así que esté el bistec bien delgadito. Lo vamos a marinar usando algún sazón que tengan en casa para carne asada o pueden usar sal y pimienta y ajo en polvo. Le ponemos por ambos lados. Ahora vamos a agarrar el chile y lo vamos a enredar en el bistec. Así que nos quede bien envuelto. Van a ocupar pues un bistec por cada chile. Hay que asegurarnos que aquí donde está abierto, donde está el queso, que quede así en la parte de abajo para que no se salga. En el sartén donde van a hacer los chiles, lo van a poner a temperatura media alta y le van a poner un poco de aceite. Ya que el aceite esté caliente, vamos a poner los chiles. Esto va a ser para sellarlos. Luego de unos 2 a 3 minutos, ya que el bistec esté un poco doradito, le damos vuelta y no es necesario que nos quede completamente cocido en esta parte ya que vamos a agregar la salsa y con la salsa se va a acabar de cocer. Y como es bistec delgadito, pues se va a cocer rápido y no va a quedar pues crudo. Con esto sí se va a hacer un poquito de charpiadero por toda la estufa, pero vale la pena. Y como ya quedaron sellados por todos lados, ahora vamos a agregar la salsa. Y solamente le voy a poner un poquito más de agua porque no quiero que la salsa quede tan líquida, quiero que esté pues sabrosa, espesita. Cuando la salsa empiece a hervir, la vamos a probar de sal. Por si le falta, le pueden poner o le pueden poner también consome de pollo, lo que ustedes gusten. Pues la mía está perfecta, no siento que le falte nada. Tapamos los chiles. Entonces, voy a bajar la temperatura a media baja y ahí los dejamos por unos 15 a 20 minutos. Pues ahora sí, estos chiles ya están listos. Vean qué rico y esto huele también súper riquísimo. Y del queso nada más se le salió un poco a este chile de aquí, pero está bien, en el momento de servir nada más. Ahí lo ponemos junto con la salsa. Miren, por aquí ponemos el chilito. Voy a acompañar con arroz rojo, pueden hacer un arroz blanco o frijoles de la olla. Primero voy a poner el arroz para después poner la salsa encima del chile. Y ahora sí, vean esto. Hay que ponerle su buena cantidad de salsita. Y pues en la parte de arriba solamente le voy a poner un poco de queso fresco y crema mexicana. Lo pueden dejar así o ponerle más queso chihuahua o queso Oaxaca. Y así es como queda este chile ya listo para disfrutar. Antes de probar, lo voy a cortar para que vean cómo queda por dentro. Y vean ahí el queso bien sabroso. Ahora sí, vamos a darle una buena mordida. Pues ahora sí, ya estamos listas ella y yo para probar estos chiles envueltos. Voy a comenzar con el arroz, así bañadito en salsa. Ahí va, se me sacó la boca. Salud por ustedes. No se queden con el antojo. No, ya ven, ya ni puedo ni hablar porque me trabo. No se queden con el antojo, hagan estos chiles. Estoy segura que les van a encantar. Con arrocito, frijoles. Ahí va. Ay, la salsa. La salsa me quedó picosita, ¿eh? Pero pues yo quería que picara. No mucho, pero está sabrosa. Le cortamos un pedacito aquí al chile. Lo pueden acompañar también con tortillas. Ups. Miren, ahí va. Buenísimo. La carne está bien suavecita. Vean esto así con mucha salsita. Es una combinación perfecta. El queso, el chile poblano, el bistec. Ay, está buenísimo. Buenísimo. Esto sí les va a encantar, ¿eh? Miren. Ay, así con mucha salsita. Uno más, uno más. Amigos, mil gracias por acompañarme hasta el final. Ya sabes que siendo por aquí, te invito a que te suscribas, que es la campanita y regálame tu like, por favor. Y nos vemos la próxima con más recetas que a todos nos encantan, ¿eh? Adiós y acompañen estos chiles con una agüita bien fresquecita de piña, que aquí en el canal ya tengo la receta, ¿eh? Adiós. Adiós y acompañen estos chiles con una agüita bien fresquecita de piña, que aquí en la agüita bien fresquecita de piña, que aquí en la agüita bien fresquecita de piña, que aquí en la agüita bien fresquecita de piña, que aquí en la agüita bien fresquecita de piña, que aquí en la agüita bien fresquecita de piña, que aquí en la agüita bien fresquecita de piña, que aquí en la agüita bien fresquecita de piña, que aquí en la agüita bien fresquecita de piña, que aquí en la agüita bien fresquecita de piña, que aquí en la agüita bien fresquecita de piña, que aquí en la agüita bien fresquecita de piña, que aquí en la agüita bien fresquecita de piña, que aquí en la agü